Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes-Benz G500 Final Edition y como dice que el título cumplir 30 años tiene recompensa bueno, la tirada para todo el planeta será de tan solo 1500 ejemplares y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, esta Final Edition en nuestro regalo de cumpleaños para la G500 que en 1993 fue considerada la pionera y percusora del todoterreno de gama alta en la clase de lujo con sus exclusivos detalles de equipamiento, el modelo especial limitado también es un regalo de despedida apropiado del motor V8 Biturbo en el G500 estas declaraciones las pronuncia el doctor Emery Schuyler, quien es el jefe de la filial off-road de Mercedes-Benz y bueno, y así es este Mercedes-Benz G500 Final Edition viene a poner el broche de oro a un coche ya icono para la industria y bueno, se caracteriza por su llanta MG específica que son de 20 pulgadas que van pistadas con el mismo color de la carrocería y poseen un acabado mate y bueno, existen dos juegos disponibles opcionales de la misma pulgada, una de color negro integral y otra con más brillo y bueno ahora este modelo presenta la letra faena de dicho por varias partes como la tira protector exterior de la rueda de refacción o neumático repuesto, rueda de repuesto, llantas, bueno, como quieran decirle los pomos de las puertas poseen un logo en relieve y los espejos retrovisores exteriores proyectan el logotipo G y la frase Stronger Tantai cuando está parado y bueno, el borde de la rueda de repuesto en cromado y otras piezas adicionales tanto en el color de la carrocería como en el cromo de alto brillo, subraya la exclusividad de este coche y bueno además cada dueño recibe una funda exclusiva para proteger este vehículo del polvo y de los arañazos y bueno, por el momento se desconoce el importe que tendrá esta versión precisamente en España de donde es precisamente esta misma página web Carandrever España aunque sirve como referencia los 196.350 euros que tiene como precio en Alemania con una tasa impositiva del 19%, por tanto en España es muy probable que los pocos ejemplares que lleguen supere los 200.000 euros, o sea, los 200.000 euros, sí, bueno esta Final Edition de esta clase G500 está equipada exclusivamente con el nuevo paquete cuero completo manufacture prácticamente todo el habitáculo está forrado con cuero napa, desde el maletero hasta el revestimiento al asiento y en cuanto a tecnología posee todo lo indispensable en este exclusivo vehículo y bueno, con esto me despido, adiós, como si fuera, chao